Un violento enfrentamiento armado dejó ocho presuntos pandilleros muertos y un policía herido. Ocurrió esta madrugada en una finca en la carretera al puerto de La Libertad. El periodista Fidel Tolosa con los detalles. El enfrentamiento armado sucedió esta madrugada específicamente en esta vivienda ubicada en el cantón El Matasano que divide los municipios de San José, Villanueva y Zaragoza en el departamento de La Libertad. La policía confirmó que a esta estructura se le venía dando seguimiento por los delitos que estaba cometiendo. Una llamada alertó de la presencia de estos sujetos, por lo que la policía montó un dispositivo para capturarlos. El día de ayer se obtuvo información que se habían venido a quedar en una de las fincas de la zona. Ante ello se establece un operativo conjuntamente con las unidades del GRP y la delegación de La Libertad Centro y se ingresa a la zona. Cuando los compañeros van llegando a donde se encuentran los individuos son recibidos a disparos por esto. Ante ellos se dan el resultado que tenemos ahora. ¿Cuántas son las personas fallecidas? Son ocho personas. ¿Todos hombres? Hay siete hombres, una mujer. En la escena se localizaron diferentes tipos de casquillos de armas de fuego. Cada uno de los fallecidos poseía un arma, confirmó el jefe policial. ¿Son miembros de pandillas? Son miembros de las estructuras delincuenciales que están operando en el país. Cada uno de los individuos con su fusil, el que tenía fusil, porque tenían dos fusiles, dos escopetas, dos armas cortas, es lo que se ha procesado hasta el momento. Un elemento del grupo de reacción policial resultó lesionado y su estado es estable, dijo el jefe de la región central de la PNC. Si hay un compañero del CRP que está lesionado en la pierna, en este momento ya está controlado la agitación. Este enfrentamiento armado que dejó el saldo antes apuntado entre estructuras pandilleriles y la Policía Nacional Civil es el de mayor envergadura en lo que va del presente año. En el cantón Ayahualo, La Libertad, Fidel Tolosa para Tele2.